De esta manera, la empresa Intelpix ya casi está terminando su trabajo. La quinceañera, juntamente con su corte de honor, ya van en este momento rumbo a la limusina. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos cordiales a nuestra pantalla de Telemundo Network. Y por supuesto, dos de los profesionistas que están aquí en imágenes, en fotografía. Aquí está el señor Misael Chávez, está caminando. Ya satisfecho de haber hecho un trabajo excelente a la familia, a la quinceañera. Saludos cordiales entonces, damas y caballeros, señoras y señores, niños y niños, viejas y viejas, señoritas y jóvenes. Muchas gracias, ahí viene ella. Caminando como siempre, pidiéndole al Creador que Dios la bendiga con mucho amor, con muchos años de vida. Y que le dé un buen novio, ¿sí? Por favor, te lo pido. Sí, y Dios lo está escuchando. Y por supuesto, antes de todo, que saca un título universitario, ¿verdad? Eso. Órale pues, gracias, amigos. Ahí están los jóvenes. Ahí está el otro camarógrafo. Saludos. Sí, saludos. Desde Detroit, Michigan. La empresa Intel Pics tiene un grupo de camarógrafos en otros lugares, en otros parques. Cubriendo siempre. Es un gusto para la cadena PVC unirse en apoyar en medios digitales a estos amigos. Bueno, muchas gracias. La pantalla de Pancholón por las mañanas aquí presente, donde está la gente. En este momento está entrando ella, abordando ya el limo. Va a abordar el limo en este momento, damas y caballeros. Y usted es el testigo. Desde la ciudad de Taylor, Michigan. Hay alegría, por cierto. Ahí está la corte de honor. ¡Eso! Está un pequeño príncipe que va a recibirla. Ahí está el príncipe, mira. La va a recibir en este momento. Ahí está el niño que va a recibir al borde de este limo. De esta manera vamos a hacer la transmisión. Pertenecemos a la empresa Intel Pics. Una empresa que trabaja en todo el estado de Michigan. Están los flamantes camarógrafos y el fotógrafo también. Ahí está. Satisfechos los señores porque han realizado un trabajo excelente, fenomenal. Sin duda, la edición hablará por sí sola. La agenda de ellos está completamente full, lleno. Entonces eso indica que hay excelente trabajo. ¡Gracias! ¡Saludos cordiales! ¡Con permiso! ¿Nos subimos? ¡Claro que sí! Vamos a subir una toma acá. Ahí está el driver. ¡Hola! ¿Cómo estás? Está el driver, mira. Es la limo. ¡Gracias mucho, hermano! ¡Verdad bien! ¡Eso! ¡Excelente servicio! ¡Excelente servicio! ¡Gracias! ¡Estamos a bordo de esta nave! ¡Nos vamos! ¡Gracias! ¡Con permiso! ¡Nosotros vamos a ir en otra limosina! Es más, ¿dónde está el helicóptero de la empresa Intelvix? ¡Aguanta porque esa se cae! ¡Para transportarnos en helicóptero y ganar el tráfico! ¡Vámonos! ¡Órale! ¡Vamos a ir donde está el helicóptero! ¡Gracias, amigos! ¡Me voy! Es la pantalla de Panchalón por la mañana. Es presente donde está la gente. Nosotros no somos una empresa aislada. Somos una empresa metida donde está la gente. Hemos estado presente en eventos sociales, culturales, deportivas, religiosas. Y ahora estamos acompañando desde el marocorazón de la ciudad de Taylor, Michigan. Este trabajo excepcional, fenomenal. Si deseas visitarnos, cadenapvc.net. ¡Con permiso!